En un capítulo más de la crisis de la salud, la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia se quejó ante la Superintendencia de Salud y la Procuraduría por los obstáculos que pone Medimás para pagar las facturas. A esa asegura que la EPS las devuelve por los inconvenientes en la plataforma, lo que retrasa los pagos y los recursos de los hospitales públicos. Medimás respondió a esta reclamación. Facturar los servicios correspondientes a Medimás se convirtió en un dolor de cabeza para los hospitales públicos. Medimás está devolviendo las facturas, está devolviendo las facturas a los hospitales y clínicas porque vive cambiando su plataforma. Problemas administrativos que afectan a los usuarios. Tenemos evidencias donde realmente esto se ha convertido como en una estrategia de retrasar los pagos a los hospitales públicos y privados del Departamento de Antioquia y en general del país. Y eso hace que tengamos muchos hospitales que han tenido que cerrar los servicios a los afiliados de Medimás. Medimás trabaja en mejorar la plataforma. Damos un parte de tranquilidad, ya hemos venido afianzando ese proceso de tránsito de la anterior plataforma a la nueva plataforma que permite mayor integralidad y mayor transparencia en los manejos de los recursos. Porque tenemos que tener la certeza que lo que estamos pagando realmente corresponde a los servicios prestados. Esta EPS debe a los hospitales públicos de Antioquia 20 mil millones de pesos. Gracias.